¿Tengo un lío en la cabeza? Sí, veo Vos sos el único que me entiende Pero vos no sos la única ¿Cómo? No ¿Hay otras mujeres? ¿Con el pelo graso acá? ¿Y seco en las puntas? ¿Pelo mixto? Sí El nuevo Cedal Selective actúa selectivamente Con microesponjas para absorber la grasitud de las raíces E hidraesferas para aumentar tus puntas secas Por fin la solución para tu pelo mixto Nuevo Cedal Selective La quinta esencia es en la vida ¿Tengo a ser? ¿Quién lo sabe? ¿Tengo una música fuerte que riempa? ¿Sos unica?